Son los ojos de quienes no ven mejor arma de las autoridades. Amores perros, esperanza de los convalescientes en los hospitales. Más que un perro 10, es mi hija, es parte de la familia y así la ve mi familia. Palabras de Carla Rivas junto a su perra Begonia, seis años con ella, superando como invidente las adversidades. Si no la tuviera ella, yo me atraveso, no es posible que tenga un accidente con ella. A metros de distancia, John Howard, oficial de la policía y su inseparable lobo. Mi perro es una gran parte de mi vida. Meses de entrenamiento para lograr lo que al hombre se le dificulta. Cuando hay gente, no pueden ver personas o cosas o drogas, los perros pueden olerlos. Eso mientras que en los pasillos cuartos de este hospital, Donna Rabato junto a su perra Zairi, entregando una luz de esperanza. Su perra venció a la muerte, superó una terrible enfermedad desde hace tres años. Aprecian no haga más que provocar sonrisas. Cuando ve a los perritos, se pone un poquito contento. Tratamiento conocido como perroterapia al que se le adjudican ya varios milagros. El estado anímico tiene mucho que ver con la sanación de un paciente. Amor real, amor del bueno incondicional del perro al hombre, del hombre al perro cada vez más odio. Hemos visto cosas horribles que le han hecho a los animales. Mararlos con amecates, asaltarlos con tijeras, navajas y echarlos en una basura. Son amores, amores, perros por los que 40 mil de ellos ingresaron el año pasado tan solo a este centro para animales. En nuestro hospital podemos darnos cuenta qué clase de heridas, qué fue exactamente lo que le pasó al animal. Quemados, torturados, malnutridos, destrozados, tirados a la calle al abandono por sus dueños. Lo que les ponen a los perros, ya ni les queda. Y los han lastimado en el cuello. Ese es abuso de un animal. Abuso de Zairi a Jazmín, quien se recupera de una infección respiratoria solo, cariño. ¿Qué diría? Se pregunta a su padre si a través de esa foto del recuerdo pudiese ver la realidad. Bien dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? Pero desafortunadamente el hombre no es el mejor amigo del perro. Totalidad, maltrato, rechazo. De memoria, Carla solo también afecto. Por lo que de igual manera a veces se cuestiona quién será más animal. Ellos no ven discapacidad física, no ven nacionalidad, no ven estatura, no ven peso. Así y todo, mientras que John continúa entrenando a su perro, el maltrato hacia los animales sigue escalando a pasos agigantados. Lo que pasa entre la comunidad hispánata, muchas veces nosotros vemos ese abuso, pero pensamos, realmente no es un crimen. Pero sí es, y es un delito grave. Tan grave como lo es el no reportarlo como lo son sus consecuencias. Pueden agarrar seis meses a un año y medio en la cárcel, en la prisión, por lastimar a un animal. Y es que generalmente quien lastima a los animales acaba por hacerlo con los humanos, a decir de los estudios. El abuso, la violencia, el maltrato a ellos es simplemente atroz. Entre las pruebas, este sujeto que luego de asesinar a su perro, días después descargó su ira contra su novia enviándola al hospital. Él traslarreja las autoridades insistiendo en que no vale la pena. Especialmente alguien que está aquí en los Estados Unidos tratando de dar sus papeles para ser ciudadano. Un delito grave, todo eso se termina. Como quiera, pese al esfuerzo de autoridades, alianza con organizaciones en defensa de los animales. Para quienes dependen de ellos resulta triste comprobar cómo hasta el momento nuestra sociedad ha sido incapaz de poner un alto. Un alto a la costumbre de descargar sus vilezas contra los animales. Que por el contrario, el número de abusos continúe en ascenso, prevalezcan los amores perros. Ellos no hablan, ellos no tienen ningún derecho, ninguna protección. Y si uno no está ahí para ayudarlos, nadie lo va a hacer.